¡Suscríbete al canal! 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 me gusta también. Un beso enorme. No se olviden de votar en la encuesta. Muy importante. Sí, la encuesta está aquí. Que voten en la encuesta a ver qué quieren ver la semana que viene. Que me sigan en todas mis redes sociales, que están por aquí. Que sean muy felices. Que si se animan a estudiar esto, pues que me lo digan, porque me haría un montón de ilusión. Dicho esto, espero otra vez que les haya gustado. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Al odio! ¡Gracias!